Lo que se subastó hace unos días es el predio donde estaba anclada la fábrica y todo el proceso productivo del frigorífico. Lo que en su oportunidad en marzo del 2010, mediante ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante, se declaró de utilidad pública y derecho a apropiación, es el lote donde estaban las oficinas administrativas de la empresa en su momento. Inmueble que no ha sido subastado, eso es para tranquilidad de la comunidad de Belilio. El municipio oportunamente consignó un monto de 401.000 pesos que está en la causa, que la causa frigorífico Ferrari quiebra y hay un incidente iniciado por el Banco Nación. Allí está, digamos, es la causa en la cual se consignó ese importe. Y está el municipio oportunamente ido cumpliendo con los plazos, las presentaciones que correspondían. Y bueno, hoy con la feria no tenemos la información de lo que en su momento irá a resolver el tribunal respecto a esta situación. Los plazos están cumplidos, reitero, las presentaciones se han hecho como corresponden en principio por lo que hemos estado averiguando, indagando. Hemos estado reunidos con el doctor Mauricio Bondone, que es el que ha estado llevando este proceso adelante hasta la fecha. Y en principio, seguramente después de la feria, los primeros meses, a lo mejor febrero, marzo, posiblemente ya tengamos una resolución del tribunal respecto a esta situación que puede ser, esperemos, favorable para el municipio. ¿Es intención o idea del municipio que estos trámites sigan siendo llevados adelante o monitoreados, seguidos de cerca por el doctor Bondone? Mira, ayer hemos estado reunidos con el doctor Mauricio Bondone, le expresamos en esa reunión nuestra intención, digamos, si había posibilidades de que él pudiera seguir adelante con este proceso, ya que el inicio cumplió con todos los plazos que corresponden y las presentaciones nos ha dado, digamos, la respuesta afirmativa, es muy factible que siga hasta que termine el proceso.